¿Qué fue de Carmen Sevilla, bella española que conquistó a Jorge Negrete y a Pedro Infante? Su nombre real es María del Carmen García Galisteo. Nació el 16 de octubre de 1930 en Sevilla, España. A los 10 años de edad se mudó a Madrid junto a su familia y con tan solo 12 se inició en el mundo del espectáculo, tras integrarse a la compañía de Estrellita Castro, quien quedó impresionada tras verla bailar sevillanas. De esa compañía pasó a la del Príncipe Gitano y a la de Paco Reyes. Convertida en una hermosa jovencita, recibió ofertas en el cine, teniendo su debut en 1947, cuando tenía 17 años en la película Serenata Española. Pero su primer gran protagónico sería junto al mexicano Jorge Negrete, con quien rodó la cinta Jalisco canta en Sevilla en 1948, una producción de México y España. La historia giraba en torno a un charro que llega a Sevilla, donde espera reclamar una herencia en medio de su ruina por apostar. Y es ahí donde conoce a Carmen, con quien se relaciona sentimentalmente. Respecto a esa cinta, se dice que Jorge Negrete estaba muy incómodo en cuanto a las escenas románticas se trataba, pues no quería besar a la española, ya que en ese entonces ella tenía 18 años y él 37, por lo cual detenía el rodaje y argumentaba que no podía besarla, ya que ella podría ser como su hija por la diferencia de edad. Carmen Sevilla posteriormente trabajó al lado de Pedro Infante en la cinta Gitana Tenías que Ser, de 1953, junto a Estrellita Caro, Ángel Garaza y Pedro de Aguillón. Me importa tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. En esa época se llegó a decir que Pedro, aunque estaba casado, se dedicó a enamorar a Sevilla. Incluso un día no se presentaron a filmar, pues los dos vivieron una fugaz escapada que dio mucho de qué hablar, ya que se fueron a Mérida, ciudad preferida de infante. Carmen Sevilla en su primera etapa protagonizó películas de carácter folclórico en las que cantaba y bailaba, entre las que se encuentran Cuentos de la Alhambra de 1950, La hermana San Sulpicio de 1952, La pícara molinera de 1954, y La fierecilla domada de 1955, por mencionar algunas. Su primer trabajo en cine serio fue en La Venganza, cinta de 1957, primera película española candidata al premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Después intervino en superproducciones de Hollywood, como Rey de Reyes de 1961, en el papel de María Magdalena. En 1972 filmó Antonio y Cleopatra, junto al actor Charlton Heston. Carmen Sevilla se casó en 1961 con uno de los compositores más famosos de España, Augusto Algueró, con quien tuvo a su único hijo, Augusto José Algueró. Y sería en los tiempos en que estuvo casada con Algueró, su mejor época en la música, llegando a grabar alrededor de 16 discos. Y en cuanto al cine, protagonizó películas más dramáticas y ligeramente eróticas, como Enseñar a un sinvergüenza de 1969, Un adulterio decente de 1971, Y no es bueno que el hombre esté solo, de 1972. Del compositor Algueró se separaría en 1974. En 1978 rodaría su última película, llamada Rostros. Convertida en estrella e ícono de la cultura popular española, se retiró joven y guapa. En 1985, después de casarse en segundas nupcias con el compositor Vicente Patuel, compró una finca para marcharse al campo. Carmen decidió acompañarlo en esa nueva aventura. Toda mi carrera ha sido cinematográfica, que en actuaciones y shows y teatros. Sus apariciones públicas se redujeron a intervenciones esporádicas en televisión para algún homenaje o entrevista. La vida sentimental de Carmen Sevilla fue siempre discreta, Aunque, como a cualquier mujer, guapa y famosa dio pie a numerosos rumores. Antes de casarse con Algueró, se le adjudicaron romances con Jorge Negrete en 1948, con Jorge Mistral en 1953, con Jules Briner y Fran Sinatra cuando rodó en Hollywood la cinta Una aventura para dos. No obstante, ella ha desmentido todo, asegurando en distintas ocasiones, yo solo he tenido tres grandes amores, Carlos Arruza, Augusto Algueró y Vicente Patuel. En 1991, una gran oferta del entonces director de Telecinco, Valerio Lazarov, la devolvió a la televisión como presentadora del mítico programa Telecupón. Desde entonces, sus fallos de memoria, sus descuidos e improvisaciones la convirtieron en uno de los personajes favoritos de las imitaciones de los humoristas. Carmen Sevilla, sin embargo, mantuvo su innata espontaneidad y demostró con simpatía que sabía reírse de sus errores. En el 2005, Carmen participó en el reality show Mira a quien baila. En el 2010, Carmen se despidió definitivamente de la televisión. Pues en el 2009, le diagnosticaron Alzheimer. Desde el 2015, vive en una residencia en Arabaca, Madrid, donde se encuentra bien cuidada y atendida por profesionales. Y a pesar de que ya no recuerda que fue una de las artistas más importantes de España, a sus 92 años, aún sigue siendo la gran Carmen Sevilla. Bien, si desea saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.